Buenos días, siendo las 10 de la mañana, el día 26 de octubre del año 18, el comité de selección designando, conformado con resolución de gerencia municipal número 115-2018, Municipalidad de Miraflores, de fecha 1 de octubre de 2018, rectificado con resolución de gerencia municipal número 117-2018, Gerencia Municipal de Municipalidad de Miraflores, de fecha 4 de octubre de 2018, conformado por la señora Marta Rocío Salinas Carranza, a mi izquierda, quien es miembro titular, el señor César Alberto Cortán Siguín, a mi derecha, miembro titular, y el señor Osvaldo Francisco Rodríguez Calderón, que se dirige a todos ustedes como presidente, les da la bienvenida al presente acto público que tiene por finalidad la presentación de ofertas que corresponden a la comunicación simplificada número 36-2018, Comité de Selección de la Municipalidad de Miraflores, Ejecución de Obra, Creación del Puente de la Amistad en la Bajada San Martín, entre los distritos de Miraflores y San Isidro, línea, código único con inversiones 233.9942, por un valor referencial de 8 millones de soles 419.633.08. Para ello, contamos con la presencia del notario público, el doctor Luis Gutiérrez Adrián Seng, para que dé fe en el presente acto público. Con lo que se da por iniciado el presente acto público, a continuación procederemos al llamado a los participantes registrados en el sistema CEACES, conforme al orden de registro realizado en dicha acta. Para tal efecto, le cedo al señor César, el importante, para que proceda al llamado respectivo. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a hacer el llamado a todos los participantes que han sido registrados en la licencia. Participantes, Servicios Industriales de la Marina S.A. Servicios Industriales de la Marina S.A. Siguiente participante. Odín, Ingenieros, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Odín, Ingenieros, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Siguiente participante. Coseo S.R.L. Coseo S.R.L. Siguiente participante. Constructora Americana del Sur, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Constructora Americana del Sur, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Termirex, S.A.F. Termirex, S.A.F. Termirex, S.A.F. Termirex, S.A.F. Siguiente participante. Mat, Construcción y Consultoría S.A.F. Mat, Construcción y Consultoría S.A.F. Tampoco se nos representa. Construcciones R y Z S.A.F. Construcciones R y Z S.A.F. Tampoco se nos representa. Siguiente. Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú. Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú. Ara Ingenieros S.A.F. Ara Ingenieros S.A.F. Corcoración, Cromos, S.A.F. Corcoración, Cromos, S.A.F. OIG, Contratistas Generales S.A.F. OIG, Contratistas Generales S.A.F. Transportes y Construcciones Blasgon S.A.F. Sucursal del Perú. Transportes y Construcciones Blasgon S.A.F. Sucursal del Perú. Vitruvio Ingeniería S.A.F. Vitruvio Ingeniería S.A.F. Huesco Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada. Huesco Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada. OIG, Contratistas Generales S.R.L. OIG, Contratistas Generales S.R.L. Siguiente. S.C. Ingeniería y Construcción S.A.F. S.C. Ingeniería y Construcción S.A.F. Siguiente. Use In-Time S.A.F. Use In-Time S.A.F. Siguiente. 3F Constructora E.I.R.L. 3F Constructora E.I.R.L. Siguiente. Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A.F. Por favor. Gracias. Continuamos. Construtantes Constructores y Operadores Logisticos E.I.R.L. Constructores y Operadores Logísticos E.I.R.L. Constructores y operadores logísticos EIRL Guerrero Ruiz Óscar Orlando Guerrero Ruiz Óscar Orlando Constructora Prado Contratistas Generales SRL Siguiente Concreta Constructora e Inmobiliaria SAC Siguiente Participante MLE Contratistas Generales SA MLE Contratistas Generales SA Siguiente Participante B y B Generales Contractors SAC B y B General Contractors SAC Siguiente ¿Algún otro participante que no se haya llamado? Disculpe Estoy preguntando si después del llamado de todos los participantes no se ha pronunciado la razón social como participante usted? ¿Cómo se llama la razón social? Perdón No se encuentra ¿Cuándo se ha registrado por favor? ¿Puede indicar cuál es el integrante del consorcio en este caso que se ha registrado por favor? ¿Que se ha registrado? ¿Quién se ha registrado? vamos a ver si la registro se ha realizado el día de hoy y 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 hay otro postor que no haya sido llamado entonces vamos a proceder con la apertura del comentario de vamos a proceder a la verificación de la documentación de presentación al día para ver si y 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 Gracias. 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 La oferta presentada por el postor Constructora Prado Contratistas Generales no incorpora la carta de compromiso del personal clave. Esta situación no se especifica con un documento seccional, salvo el tema de lo que es legalización. Por lo tanto, el comité no admite la oferta. ¿Qué importancia es el acta? ¿Qué importancia es el acta? ¿Qué importancia puede funcionar? Pero en este caso, usted se nos sabe como comité, el artículo 39 de la norma no contempla la subsonación en el tema de omisión de ese documento. Ese documento no es permitido por una institución ex. Ese documento ha debido ser elaborado por el postor en este caso. Gracias. El tema de lo que es legalización, esa sí es insuccionable. Eso sí es lo que contempla el artículo 39 de la norma. Por lo tanto, el comité no admite la oferta y se hace devolución, doctor, al... A las que quede el acta y se esc школó en el acto si realmente forbade la oferta. Gracias. 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 La documentación que refiere al personal clave obra en los folios 17, es decir, la carta de compromiso. Los folios 14, 15, 16, 17, 18, 19 carecen de la legalización, conforme se exige en las bases. Se solicita al consorcio Roca Constructores e IRL Construcciones Civiles y Topografía SAS la subsanación de la omisión de la legalización, conforme lo establece el artículo 39 de la normativa. Ahora, esa subsanación debe ser presentada vía meses de parte del entidad. Para tal efecto, se le otorga un día a partir del día de hoy. Caso contrario, la oferta no va a ser admitida. Un día a día, sí. En ese par de su horario de atención, igual, en el mismo horario que establece horarios de los 8 a 4 y 30. ¿Sí? Por qué se saldrá. ¿Sí? No es, no es. No es, no es. Posterioro, no es. No es. No es. Señor Orrillo Gracias Señor Basal Gracias Señor García Perdón Gracias 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 Con la línea del comité de selección vamos a lectura al acta Adjudicación simplificada 36-2018 Ejecución de obra, creación del puente de la amistad en la bajada San Martín en los distritos de Miratólicos de San Isidro En Lima en los 26 días de mes de octubre de 2018 siendo la 10 horas me constituí en la municipalidad de Mesías Flores ubicado en el Pelletarata, 160 piso 11, Instituto de Flores para certificar el proceso del rubro a solicitud del comité de selección y entregado de conducirlo conformado por Rosvaldo Francisco Rodríguez Calderón Marta Rocío Salinas Carranza y César Alberto Cortález Cigüín comité designado por la función de creencia municipal 115 de fecha 4 de octubre de 2018 Recepción de ofertas Vamos a olvidar de dar el llamado a los participantes y vamos a dar cuenta de los que han presentado sus ofertas Consorcio San Martín 1 integrado por la empresa Ingeniería Medio Ambiente y Construcción SAC la empresa contratista generales Cotomar de Perú SAC Construcciones Marítimas y de la Superficie SRL CAIQ Contratistas Generales S.A. y la empresa P.I.B. Construcciones SAC representado por don Aldo Walter Corrillo Florian identificado con DNI 2772-01-61 Constructora Prado, contratista generales S.A.L. representada por don Martín Bazán Guamán identificado con DNI 066-22-831 La oferta presentada no contempla la carta de compromiso del personal clave en cuya virtud en aplicación del artículo 39 de la Ley de Contracción del Estado se le da por no presentada El representante del ofertante solicitó se dejó su oferta en custodia con el notario Consorcio Unión, integrada por la empresa Construcciones Civiles y Topografía CONCITOP y la empresa Roca Construcciones S.A.I.R.L. representado por Juan Francisco García Terrazos identificado con DNI 1572-42-24 Las cartas de compromiso del personal clave corrientes de focas 14-19 carecen de legalización notarial y cuya virtud se le otorga el plazo de un día para su sanación Apertura de sobres Consorcio San Martín Oferta económica Monto total 8.647.910.08 Su oferta se ha presentado y pase a evaluación para su calificación integral Consorcio Unión Oferta económica Monto total 8.410.000 Soles Su oferta se ha presentado y pase a evaluación para su calificación integral Orden de plenación Consorcio Unión Y Consorcio San Martín 1 El comité de selección procederá a la evaluación integral de las propuestas en acto privado Comunicamos oportunamente el otro reglamento de la buena pro mediante publicación en la página del SEAS ¿Alguna observación? ¿Alguna observación? La observación La observación La observación Desde no asistida Debería ser muy bien No presentada No presentada es como si no hubiera organizado integralmente y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La firma y el que representa. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.